¿Qué es la puerta de apertura frontal? Y en cuanto a los acabados vais a encontrar una gran variedad. Aquí tenemos una combinación de moderno y clásico, madera de haya y melamina. Otro modelo más clásico, la típica puerta, ya veis de apertura frontal, lacada en blanco. Y aquí tenemos una puerta con un diseño mucho más moderno, una combinación de tres materiales, cristal, poliuretano con textura y unas tiras de aluminio. Pues bien, hoy lo vamos a rematar. Vamos a rematar ese trabajo colocando unas puertas, pero unas puertas muy especiales. En vez de ser unos paneles de dos metros y medio de largo, que van del techo al suelo, que son difíciles de transportar, la solución que os aportamos hoy en Bricomanía es la siguiente. Es utilizar tableros aglomerados que están chapeados y los vamos a ir superponiendo. De esta manera, ya veis que así podremos transportarlos sin ningún problema y luego los uniremos utilizando unos perfiles metálicos. Por supuesto les vamos a dar color, pero en este caso un color siguiendo la línea decorativa de la pared. Comenzamos el trabajo aplicando tinte en las piezas de aglomerado con una tonalidad diferente en cada una de ellas. Cuando el producto se haya secado, preparamos el barniz y cubrimos la superficie con una pistola de pintar. Después unimos las piezas mediante unos perfiles metálicos que nos servirán también para tapar el canto del aglomerado y como tiradores. Aplicamos adhesivo de montaje en la parte posterior de las llantas y las ponemos tanto en las juntas como en los extremos de cada puerta. Las retiramos y una vez que haya transcurrido el tiempo que nos indica el fabricante, fijamos definitivamente las piezas de aluminio. Atornillamos las ruedas superiores e inferiores en las puertas, cortamos las guías a medida y perforamos los orificios de sujeción. A continuación presentamos el carril superior en su posición, marcamos los puntos a taladrar y hacemos los agujeros. Introducimos los tacos y fijamos la pieza con sus correspondientes tirafondos. Atornillamos también la guía en el suelo. Finalmente introducimos las puertas en los carriles, ajustamos las ruedas y comprobamos su correcto funcionamiento. Y ahora sí que podemos decir que tenemos el trabajo concluido. Aquel trabajo que comenzamos en un programa anterior, que fue revistiendo la pared con un papel, colocando accesorios y colocando aquí todos los elementos bien ordenados. Y hoy hemos rematado ese trabajo nada más ni nada menos que con unas puertas que hemos construido de una manera muy sencilla. En vez de utilizar unos tablones grandes, hemos utilizado unas tablas que las hemos ido superponiendo y además las hemos tenido siguiendo la línea decorativa de esta habitación. Y gracias a los cerrajes podemos comprobar que estas puertas funcionan correctamente. Simplemente con dos dedos podremos cerrar y abrir. Y también, además de tener toda la ropa bien ordenada, la tenemos oculta. La semana que viene volvemos a vernos aquí en Bricomanía con nuevas ideas, así que no faltéis a vuestro programa de bricolaje favorito. Adiós. Adiós.